Hoy día estamos celebrando el Día del Patrimonio Cultural acá en Puerto Guadal. Hoy día trajimos gente de Mayín Grande que nos viene a acompañar. Trajeron todos los niños del colegio y tenemos actividades que tienen que ver con la importancia de los niños, rescate histórico por medio de un video, donde la gente contó su experiencia de lo que es vivir acá, cómo fue este pueblo antes de que todo fuera lo que es hoy. Bueno, con los niños hicimos una muestra musical, una presentación, fue un trabajo de aproximadamente un mes. Afortunadamente todo salió bien y los niños se lucieron con un tema, un chamamé. Hoy en el Día del Patrimonio los niños dibujaron algo referente al tema, que esperemos plasmarlo más adelante en una de las paredes de la localidad. Los niños se vieron muy entusiasmados, me llamó la atención el hecho de que ellos fueran como tal, tuvieran tantas ganas de crear, de ver la diversidad del arte a través de ellos, es algo motivador. Ha sido bien entretenida, ha resultado bonito, nosotros como artesanas hemos vendido algunos productos, contenta por eso. Para este evento hicimos difusión a través de la radio, ayudados por la delegación, a través de la radio de Chile Chico, FMTU, y con la ayuda del municipio de Chile Chico, logramos imprimir afichas que fueron difundidas y pegadas en distintos lugares, punto estratégico de la ciudad de Guadal, o sea, la localidad de Guadal y de Mayín Grande. También por redes sociales como Facebook, creando eventos, Twitter, redes sociales del municipio de Chile Chico, entre otras. Las personas mayores como han ido recordando su propia historia, han ido también construyendo de alguna forma un espacio bien enriquecedor con respecto al tema cultural y con respecto a la construcción social que han ido teniendo también desde la perspectiva de la cultura de su propio territorio, y eso es muy atractivo tanto para la misma gente como para otras personas que son de afuera de la localidad. Hoy, junto con celebrar el Día del Patrimonio Cultural, también estamos lanzando el hito de inicio del programa Servicio País con las intervenciones de Cultura y Hábitat en Chile Chico, para ser más específico al interior, en Puerto Bertrán, en Puerto Guadal y Mayín Grande. Son cosas nuevas, la gente no está muy acostumbrada a tener lo que es cultura en Puerto Guadal, incentivar y ojalá que esto se siga haciendo en nuestra comunidad y abierto a todo público. Es muy bonito que haya venido la gente de Mayín Grande en el día de hoy a Puerto Guadal. Esta muestra yo creo que tiene dos componentes. Una, el hacerla hoy y el proyectarla para mañana. El compromiso que adquirimos hoy día nosotros, debemos replicarlo y mantenerlo y hacerlo carne para el día de mañana. Mañana debemos hacer la segunda etapa. Hoy día también yo quiero agradecer a la gente del Servicio País por habernos impulsado, por habernos ayudado a desarrollar esta actividad, pero también a la autoridad. También quiero aquí detenerme porque el alcalde ha puesto parte importante, ha venido a la muestra y eso la gente lo valoriza. La gente reconoce que aquí hay un apoyo de las instituciones en estos emprendimientos. Un pueblo sin historia no puede tener un presente y un futuro y eso lo vivimos hoy día con las personas adultas mayores, recordando incluso a algunos que fueron parte de la historia de Puerto Guadal, como Don Osvaldo de Dugo, con la gente que vino hoy día con gente mayor, con jóvenes y sobre todo con niños, porque la proyección de nuestra localidad, de nuestro sentido de comunidad está en los niños. Esperamos que sea el futuro de este renacer cultural que estamos viviendo hoy día aquí en la localidad de Puerto Guadal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!